Ya han estado sobre este escenario, pero vienen trabajando desde hace varios años y viene creciendo y se viene sosteniendo en el tiempo con una propuesta muy interesante, manifiesta. Así es, bueno, nosotras venimos del 2017, es una propuesta, bueno, musical, de folclore latinoamericano y bueno, sí, seguimos acá con nuestro proyecto y apostando a la música de contenido social y a las canciones con fundamento. Y han ido sumando muchos condimentos, han ido sumando distintos instrumentos y cuestiones a manifiestas que hacen que se enriquezca cada vez más y cómo lo vienen trabajando, o al menos cómo se trabaja en el ensayo o cuando dicen, bueno, vamos a sumarle esto, agregarle tal cosa. Sí, mirá, la idea que tenemos es que seamos mujeres en el escenario, todas mujeres, que la idea es que podamos ir con esta ley de cupo, por más mujeres en los escenarios, así que esta noche nos acompañan todas unas artistas lujanenses que son muy, muy grosas, estamos muy contentas, la verdad que vamos a hacer una propuesta bastante interesante, así que, bueno, los invitamos a todos, a todas y a todes a poder disfrutar. Y el repertorio, ¿cómo se va armando? Decía Vanessa, tiene temas con contenido social, ¿cómo se eligen? ¿Qué filtro hay a la hora de elegir un tema para que reintergue el repertorio? Y bueno, en realidad nos ponemos de acuerdo a las tres, hacemos reuniones donde empezamos a elegir los temas y bueno, nos empezamos a ensayar, a arreglar un poco las voces y bueno, ahí vamos incorporando nuevos temas también, pero sí nos ponemos de acuerdo, sí empezamos a decir, bueno, esto nos parece, esto no, y ahí vamos eligiendo, poniéndonos de acuerdo a las tres. Aprovechamos para mandar saludos a San Salvador Jujuy, que nos están mirando, están siguiendo el festival desde Jujuy, por la familia de Regina, allí a través de YouTube pueden seguir la señal de Pares TV. Ya llevan tres años y han crecido mucho, decíamos, ¿qué se viene por delante? ¿Qué hay para este 2020 que recién arranca? ¿Cuáles son los proyectos o las ambiciones de estas manifiestas? Bueno, seguimos militando la ley de cupo femenino en los escenarios, creemos que es una apuesta muy grande de proyectos manifiestas y bueno, yo creo que se vienen grandes cosas ahora para el Mes de la Mujer, también proyectando ahí algunas actividades y bueno. Sí, también estamos incorporando nuevos arreglos, nuevas melodías, eso es creo que lo interesante que vamos a mostrar esta noche, digo, más allá de los temas folclóricos, estamos expandiendo un poquito más nuestro repertorio y los arreglos vocales también, así que bueno, nada, de a poquito vamos probando nuevas cosas y bueno, nada, estamos muy contentas. Brevemente, ¿qué plantea la ley de cupos en los escenarios y por qué surge esta necesidad? Bueno, la ley de cupos plantea que tiene que haber un 30% de mujeres en la grilla, no sé hoy cuántas seremos, creo que estamos bien con la ley de cupos, por lo menos la idea es que bueno, pueda ser un 30%, ya sea mujeres que canten, que toquen, y en grupos mixtos, o sea que esté conformado por mujeres y varones, también se tiene en cuenta esta paridad, ¿sí? Bien, perfecto, para quien nunca las escuchó o quien las está conociendo el día de hoy o que no sabe cómo han ido creciendo en estos años, ¿qué plantean para esta noche para los vecinos que llegaron a la plazoleta? Música de todos los ritmos, trajimos así como, sí, grandes músicas, pero bueno, también grandes ritmos del folclore argentino y latinoamericano y bueno, siempre con ese fundamento en las canciones. Música de todos los ritmos, trajimos así como, sí, grandes músicas, yo no canto por cantar, ni por tener buena voz, Música de todos los ritmos, trajimos así como, sí, grandes músicos, Música de todos los ritmos, trajimos así como, sí, grandes músicos, TH, con un honor a primavera. Que no es guitarra de rico Ni cosa que se parezca Mi canto es de los andamios Para alcanzar las estrellas Que el canto tiene sentido Cuando palpita en las venas Del que morirá cantando Las verdades verdaderas No las lisonjas fugaces Ni las famas extranjeras Sigo el canto de una lonca Hasta el fondo de la tierra Que el canto es de los andamios Ahí donde llega todo Y donde todo comienza Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Canto que ha sido valiente Canto que ha sido valiente